¡Suscríbete al canal! Gracias a los que nos están escuchando y gracias a los que ya nos han seguido y están escribiendo ya en Inbox a través de la página de Mensajes del Corazón para que les respondamos sus preguntas en vivo. Recuerden que es importante la apertura. Y ahora hay casa llena, ¿qué tal? Me llamó así. Si no, no cabemos. Pero el papá es feliz. Entre tanta pierna. Y entonces se presenta cada una esta semana. Hola, yo soy Adriana. ¡Tal vez regrese! Hola, yo soy Roxangel. Hola, soy Emelis. Y yo soy Lucía. Y esta semana, Barbariel, vamos a cambiar un poco la dinámica. Pero va a haber oráculo de ángeles con Roxangel, decreto con Lucía y comentarios con Emelis y con Adri. Aparte de los jalones de oreja para que escriban bien sus peticiones de mensajes. Y sean respondidos en esta transmisión. Y si no se animan a escribirlo aquí, pues escríbanos a través del mensaje, el grupo de Mensajes del Corazón. Y ahí es un grupo cerrado, así que pidan la entrada. Y recuerden contestar las tres preguntas para poder ser tomados en cuenta para poder participar en el grupo. Eso es importante. ¡Están de lado! Estamos en la casa del tío Chueco. Bueno, ahora no fue Face, pero sí fue el staff. ¡Qué mala onda! ¿Nos están haciendo quedar mal, staff? Bueno, uno del staff. Ah, bueno, uno nada más. Y adivinen quién va a ser la voz del staff esta vez. Una voz sexy. ¿Me hablaban? ¿Era a mí? Sí, y ahora vamos a romper rutinas. Y va a empezar Roxangel, va a platicarnos un poco acerca del tema. Es que estábamos hablando el día de ayer en el grupo de feminidad lo que es el amarnos. Y cómo ha vivido cada una de nosotros, como ese amor que nos damos a nosotras mismas. En mi caso, bueno, el amor empezó a... A más bien, no me amaba a mí misma en una relación de pareja que duré muchos años. Y la verdad, él era muy celoso, era muy posesivo. Yo permitía que no me dejara tener amigos, solamente amigas, que no hablara con X o Y persona, que no abriera un Facebook, que no... O sea, eran muchas limitaciones, a lo que yo todo aceptaba, hasta que un día encontré a Los Ángeles. Y me di cuenta de que pues yo estaba jugando el papel de la víctima, y pues él era el victimario. Pero pues a mí me gustaba jugarlo, porque por un lado, pues yo no me amaba a mí misma. Y como yo no me amaba a mí misma, pues permitía muchas cosas. Entonces, de ahí encontré con Los Ángeles de que tenía que cortar eso, y lo que hice fue cortarlo. Y de ahí, obviamente, encontré el empezarme a amar a mí misma, el respetarme. Obviamente, aquí lo que cada una vivimos es de diferentes formas. En mi caso, bueno, no me quise a mí misma, pero lo proyecté en otra persona. Entonces, aquí el caso es que cada una vea de qué forma nos está cuidando a sí misma, de qué forma nos está queriendo a sí misma. Porque lo principal que siempre nos dicen Los Ángeles es que hay que amarnos nosotros mismos, nuestros defectos, nuestras virtudes, trabajar en ello y hacernos responsables de nuestras vidas. Porque muchas veces vamos por el mundo haciéndonos las víctimas, y al final dices, bueno, pues creo que no existe una víctima, sino quiero jugar yo ese papel. Digo, no, yo ya no quiero jugar ese papel. Y en mi caso, bueno, tomé la decisión de ya no hacerlo, y por eso muchas veces les comparto que no tomemos ese papel de víctima, y hay que responsabilizarlo de nuestra vida. Yo cambié radicalmente mi vida cuando me salí de ese papel de víctima. Por eso yo siempre las invito a hacernos responsables de nuestra vida, a tomar decisiones y hacer las cosas. Si yo hubiera querido quedarme ahí, pues lo hubiera hecho, y yo no lo decidí de esa forma. Yo lo que decidí fue acordar una relación que ya no me llevaba a ninguna parte, y bueno, cambiar mi vida, cambiar mi perspectiva, y de ahí, bueno, amarme a mí misma sobre todo. Y bueno, esa es mi forma de ver el amarme, cómo inició ese cambio. ¿Cómo ven? ¿Les ha pasado algo así? ¿O son cosas raras las que mencionamos aquí? ¿Nos pueden comentar un poco si se animan? Este espacio está hecho para compartir y para ayudarles a dar ese paso adelante, para comenzar a hacer conciencia en las cosas que muchas vivimos, pero muchas veces no nos damos ni siquiera cuenta de en qué lugar estamos, o por qué estamos en esa situación, y simplemente lo más cómodo muchas veces es echar culpas, y que tanto están tomando responsabilidad cada uno de su vida, que es lo que siempre dicen los ángeles y los maestros. Así que vamos a ir dando ese paso adelante, los invitamos a participar, y también vamos a continuar con el mensaje de la semana, y el mensaje del guaguá. Hoy empezamos con las preguntas. ¡Las preguntas! ¡Muy bien! Buenas noches, ¿cómo están todos? Bienvenidos. Gracias por escribir a nuestra inbox o bandeja de entrada, por medio de la página de mensajes del corazón, la tenemos habilitada en la forma de el botón de enviar mensaje. Varios de ustedes tomaron esta alternativa y pues les damos preferencia. Por ejemplo, tenemos a Luz de Riquelme, quien escribe y nos dice, Hola, buenos días, gracias por contestar mi pregunta. Se refiere quizás a una anterior que ya le contestamos. ¿Cómo me gustaría conocerlas en persona? Pero yo vivo en Salt Lake City. Que nos inviten. Eso no es problema. Y más a los machos. Hasta allá, los mormones tienen muchas mujeres. Es tierra de mormones. Es una rama de la espiritualidad, el ser mormón. Y muy particular porque les permiten tener varias esposas, fíjense. No sé cuál es la ventaja de tener varias esposas, pero se les paga. Debe salir caro. Dice ella, tengo otra pregunta. ¿Por qué he pasado por fuertes depresiones? Gracias, les mando un fuerte abrazo para todas. Bendiciones. Muchas gracias. Lo que dice Arcángel Miguel es que necesitas poner la atención en todo lo que ya tienes. Que ahorita estás muy enfocada en todos los problemas. Y las cosas que no se han dado, incluso aunque sientas como cierto hartazgo, las cosas continúan. Que te enfoques toda la energía en ver todo lo que tienes, en todo lo que has logrado. O sea, hay muchas cosas que puedes ayudar a los demás, pero necesitas abrir esa posibilidad. Porque ahorita estás muy apartada de que siempre que tiendes a poner barreras para comunicarte con las personas de manera abierta. Dice, ve feliz, expándete. Se muestra realmente quién eres y desde ahí comienza a dar pasos adelante. Comiences a avanzar en ese sentido porque necesitas esa apertura. Hacer lo que dice Arcángel Miguel. ¿Qué tal, eh? La apertura. Siempre, ¿verdad? Sí. Susana Figueroa es muy asidua también. Ella dice, hola chicas, no me pierdo ninguna transmisión en vivo. Gracias. Pero las veo más tarde porque estoy en España. Sí, por cierto, recuerden que esta misma transmisión que ahorita está de ladito, no sé quién los hizo Facebook, que otra vez los está jugando. No digo chueco, pero sí de lado, de ladito. Y la pueden volver a ver, pero ya corregida la imagen, con algunos agregados y corrección de colores y demás, en nuestro canal, gracias, en nuestro canal de YouTube. Así que, bueno, esto es para a partir de mañana, yo creo, por ya, por la nochecita lo podrán tener porque se tarda un ratito en conformar la imagen. Bueno, ella pues, dice, no me pierdo ninguna transmisión en vivo, pero las veo más tarde porque estoy en España. Me refiero a Susana Figueroa. Me encanta vuestra alegría contagiosa, la de todos, de vosotras y de los que no se ven. Él está, él está. Pero yo sí me veo, me asoma el espejo y me veo. Mi pregunta es para Mayorísimo. Hace tiempo que mi gatito Lupo maúlla de manera muy fuerte por las noches. También durante el día y casi que no me deja hacer nada. Es mayor, tiene 16 años, no me deja dormir y me pone muy nerviosa, por mí y por si lo oyen los vecinos y mi marido. Creo que a lo mejor tiene demencia senil, porque a veces lo veo desorientado. Juega poquito y duerme mucho durante el día. Mi marido se pone nervioso y le manda a callar, pero muy enfadado. Y a mí me crea mucha ansiedad, porque creo que reñirle no deberíamos. Pero a veces yo lo hago. ¿Qué puedo hacer que no me afecte tanto la situación? ¿Y cómo debo tratar a mi Lupo, que lo quiero con locura? Muchas gracias y abrazos a todos, coño. Muchas gracias. Lo que dice Arcángel Rafael es que le ayudes a tener paz, que ayuda a que tú estés en paz, que estés equilibrado. Y desde ahí puedes compartirle esa parte a él. Sé que ahorita él necesita como mucha tranquilidad, el equilibrio, el permanecer en un espacio seguro. Que las energías y los cambios para él han sido muy fuertes y que van a continuar así por los cambios que se están dando en los niveles etéricos. De que él lo está resintiendo mucho ya por la edad y por la situación que tiene. Pero que poco a poco se va a ir acomodando. De que es importante que se sienta arraigado. De que lo puedes ayudar con flores para que comience a sentir ese arraigo a la tierra. Pero es importante que esté tranquilo, que esté en paz. Eso es lo que necesita más. Y dice que lo puedes llevar a alguna terapia alternativa para que le ayude a saciar esa ansiedad. Pero sobre todo, ayúdalo ajustándote tú a esa sensación de que algo falta, de que algo tienes que dar. Sé que poco a poco se van a ir acomodando las cosas, pero necesitas sentir que por algo estás aquí. Entonces que te pongas en paz y desde ahí lo compartas. Sino simplemente él te está ayudando a jalar esta ansiedad, este no arraigo al mundo y no propósito a qué es lo que haces aquí. Ese es el mensaje de Arcángel Rafael. Comenten ustedes, chicas. Bueno, yo le comento que yo también he estado, y de hecho lo hemos comentado aquí con mi perrito. He estado como así como, y dónde estoy, como que suena, como que hay en el aire, como que ve y no ve. Entonces es lo que dice, pues lo que nosotros hemos comentado hoy es que las energías están muy sube y baja. Entonces en ese sentido hay que apachacharlos mucho a ellos, hay que cobijarlos y darles esa seguridad. La seguridad de ellos somos nosotros. Y así mismo ellos están para, para que, para darnos a nosotros seguridad. Y también como, como de fluir con todo lo que está pasando. Entonces, simplemente es como cogerlo, cobijarlo, decirle cuánto lo amas, decirle que todo está tranquilo. Y transmitirle la paz y la seguridad que tú ya eres. Hay una medición que nos ayuda a todos a saber cómo está la energía en el planeta Tierra. Y se refiere a la resonancia Schumann, que tiene que ver con una variación en la cantidad de, vamos a decirle simple y llanamente energía, de algún tipo, para no entrar en tanto detalle. ¿Qué tiene el planeta en determinado momento? Y hay una página en internet, en internet que es rusa por cierto, que nos permite ver esto diariamente y en cualquier momento. Les vamos a dejar ese vínculo, por si les interesa, al terminar esta transmisión y en su debido momento, les vamos a dejar en los comentarios el vínculo a esta página. Bueno, cuesta trabajo entenderla al principio, pero es muy significativa porque nos indica exactamente el nivel de vibración en esta resonancia que se llama Schumann, porque un señor Schumann la trabajó. Que es una diferencia entre el nivel de, digamos, la electricidad, por decirle de alguna forma, del planeta a su plano de superficie, con respecto a la atmósfera más elevada. Ahora, estamos en medio, entonces nos afecta a todos nosotros y esto ha subido mucho recientemente, así que estamos en altas energías y nos afectan a todos y principalmente a nuestros queridos animalitos y mascotas, porque ellos son más sensibles, como ya lo hemos hablado, tienen menos ego que nosotros y pues a nosotros nos puede pasar por alto, porque es metidos en nuestro problema de que el novio no lo quiere a uno o a una. O a muchas, en el caso de los mormones puede suceder, por ejemplo. O que no tiene novio en el 14 de febrero. ¿Cómo? ¿Es un beso? Bueno, en fin, en casos así, pues uno se siente como más desubicado, pero también menos enfocado en lo que pasa alrededor, nos metemos mucho a nosotros mismos. Los animalitos están siempre muy abiertos y muy fluyendo. En fin, es para comentarles que esa opción hay, para que todos nos vayamos dando cuenta de cómo está la energía en el planeta Tierra. ¿Qué hacemos? ¿Les sigo? Bueno, entonces déjenme encontrar donde tengo yo las preguntas. Aquí está una, es de Cecilia Pereira. ¿Qué no le van a aplaudir esta semana ni nada? No, no. Era mí, era mí. Siempre le aplaudimos, ¿no? Saludos a todos los amigos del staff. ¿Ya ven por qué? ¡Ahhh! ¡Es el staff! ¡Es el staff! ¡Es el staff! ¡Ay, Cecilia Pereira, es la rebuena persona que da! ¡Es la tienda favorita! ¡Qué maravilla! ¡Es la despierta en el guaguá! ¡Para divertida! También hay que ponerle entonces su musa al guaguá porque ella también tiene almohadazo ahí. ¡Saludos a todos los amigos del staff! ¡Otra vez! ¡Sí, otra vez! Bueno, una tercera. Ella empieza diciendo, ¡saludos a todos los amigos del staff! ¡Ehhh! ¡Él está! ¡Él está! ¡Él está! Les cuento que en mi casa organizé un cuarto para mi trabajo espiritual. Mi escuelita Lendu en Chile. ¡Una, dos, tres! Una linda pluma azul que encontré hace tiempo, hoy ya no estaba, pues la ventana quedó abierta. Tal vez esto es un mensaje de los ángeles. ¿Tendrán algo para decirme? Les envío un gran abrazo lleno de gratitud por su servicio. Bueno, antes que los ángeles digan, yo diría, cierran la ventana, porque se vuela con el ángel, pero sí. El ángel Miguel dice, dice que siempre está rodeada de ángeles, que no lo veas como una pérdida, sino como una presencia. Dice que se abran oportunidades y muchas personas llegarán a ti. Dice que está muy bien por el paso que has decidido dar. Dice que ya era hora, que ya te habías tardado. Confías más en ti y en que eres capaz de lograr, de hacer ese cambio para muchos. Serás la diferencia, serás una guía, una luz. Dice, pero qué tan encendida estás tú. Se comienza a ver todo lo que tienes en tu interior y expándelo. No dudes y no te enjuicies, simplemente brilla, eso es necesario. Vibra en amor, que esa luz, ese brillo va a llegar a muchos más. Es el mensaje del ángel Miguel. ¿Emilis lo va a comentar, verdad, Emilis? No sé, lo vas a ir a la essentially. Quítate, es increíble, la luz, y qué sonríe. Qué sonrí pursue. Que tú te digas que tú te digas que estás sonriendo. Ahora sí, ahora sí. Más bien, esas carcajadas. Que se ponga arroz, que se ponga arroz. Te rey. Amor, cuando estábamos del lado del staff, yo me decía que sonreíe. Que también me sonreíe. No es que nos estemos desquitando. No es bullying. Es recordatorio amoroso de que una sonrisa siempre hace más feliz tu día. ¿Qué es la franquita? Pues... No, no se me olvidó. Me distraes. Cuando has decidido hacer un cambio en tu vida y dar ese primer paso, como nos han dicho aquí constantemente, el primer paso no es el sencillo. Es el segundo paso. Mantenerse. Efectivamente, es mantenerse. Ahorita tú ya estás dando tu primer paso para hacer ese camino de luz en donde estás. Ya te dijo el Ángel Miguel que estás rodeada de ángeles. No dudes. Puede que en este momento te sientas dudosa. Va a llegar una voz que te va a decir, tal vez no es lo correcto. Bla, bla, bla. Perdón, nos fuimos un ratito. Para acá tenías el pandío. No, es la resonancia suma. Ahora resulta... Sí. Pero bueno, retomando el hilo de lo que me quedé, es sostente, mantente y recuerda que la ayuda siempre está ahí. No creas que estás solito, ¿no? Está rodeado y si tú pides la ayuda de corazón, los caminos se te van a abrir siempre. Aún en las situaciones más disparatadas, pasa. ¿Cierto? Sí. Sí. Bueno, a ustedes les puede parecer como que terminó el video que estábamos iniciando. Por ahí debe aparecer otra pantalla con el nuevo video que está ahorita transmitiéndose ya en vivo también. Entonces probablemente en la primera pantalla les diga, este video en vivo finalizó, alguien se expandió muy fuerte, le decía... Y ni modo, tiene que volver a empezar. Así dice Facebook, ¿eh? Dice Facebook, estás flojito se cooperando. Ya nos está robando la frase. Les digo porque entonces busquen la nueva pantalla. Ahí está. En el video ya que arrememos completito va a estar puntito. Pero bueno, ahí va. Eso de las expansiones. Para que vean que sí estamos en vivo, ¿cómo? Bueno, que Melis nos haga su comentario. ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¿Ya lo hizo? ¡Ya! Pero es que no ríe mucho por eso. ¡Aaah! Ahora resulta. Bueno, Geraldine Verdino, Geraldine Verdino nos dice, ¡Hola, chicas! ¡Hola! ¡Saludos desde Buenos Aires, Argentina! Para ustedes. Esta parte es la más importante. ¡Para el staff! ¡Aaah! ¡Para el staff! ¡Ya se nos quedan! ¡Ya se nos quedan! ¡Y Paraguayo es hermoso! ¡Aaah! ¡Pero está dormido! ¡Ya se durmió! ¡No! 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 Eh, Metatron, ¿por qué no? Dice, las redes energéticas, todo lo que lo rodea, a cada instante manifiesta, incluso en las redes que manejan con Crayon, las energías envuelven el planeta, envuelven a las personas y desde ahí las posibilidades aparecen. Dice, que es importante que cada uno cuide sus pensamientos, cuide sus acciones, porque no solamente hace para uno, sino para todos, porque están unidos, es literal, es como una red energética que los rodea. Dice, muchas veces para la sanación lo que se hace energéticamente es mover, ajustar estas energías para que la red quede otra vez acomodada. Lo muestra como si fuera una red como con las que pescan, pero muchas veces la red está como desacomodada, desalineada. Desalineada. Ajá, entonces lo que hacen es acomodarla y volverla a energetizar, para que la energía se impregne donde se requiere y desde ahí entre. Dice, es como pedir la ayuda para que la energía baje y se comience a expandir en donde se requiere, como sellar un agujero energético, muchos lo conocen así. Dice, de esa misma manera funciona hacia el tiempo, porque realmente el tiempo no existe. Dice, ustedes lo conocen como presente, pasado y futuro, pero realmente solamente existe un tiempo. O sea, cuando se dan cuenta de ello pueden comenzar a hacerlo, ajá, como que convulsione. Dice, se queda en un solo lugar y desde ahí hace un cambio. Dice, es un parteaguas que va a jalar la energía de la delante a la atrás. Ya sintió el cambio de energía en el guagua. Y que poco a poco las cosas se van a ir conformando de esta manera. Dice, la intención de cada uno va a ayudar a que las cosas se ajusten, que cambien. Dice, pero es importante que cada uno se haga consciente de lo que está haciendo, de lo que está manifestando y cómo está ahorita. O sea, si tienen alguna enfermedad a la que se debe, de por qué su cuerpo energético se está manifestando de esa manera. ¿Qué pensamiento, qué emoción está haciendo que suceda ese cambio? Eso es lo que dice Arcángel Metatron. Llegó con mucha energía. Sí, no. Precisamente eso me inspira a esto. Podemos pedirle a nuestro querido Arcángel Metatron que nos favorezca con una posibilidad común entre nosotros y quienes nos escuchan. Para que en este momento... ¿Qué pasó, no? Llegó la energía, por si algunos no habían notado algo, a veces me dan un espasmo. Ya somos muchos. Llega la energía muy fuerte. Bueno, pues para que... Sí, malazo. Precisamente para que a todos nos llegue una energía específica, de acuerdo a cada uno y de acuerdo a la posibilidad de abrirnos a lo que Metatron en este momento nos puede favorecer a recibir. Para que esto resulte mejor en el plan personal que cada uno tiene, para dar su siguiente paso, que es lo que nosotros siempre estamos tratando de hacer. ¿Está de acuerdo? Sí, dice que ahorita lo que ve que necesita más este grupo, las personas que lo están oyendo, ya sea en vivo o a través de la grabación en YouTube, en el canal de YouTube del EMDU, dice que lo que se necesita ahorita es transmutar, soltar, soltar apegos, soltar miedos, juicios. Entonces, con su cubo nos ayuda a soltar estas cosas, que cada uno si quiere, como en las meditaciones, que cierren los ojos y que se dispongan a recibir esta energía para transmutar y sobre todo para soltar, sin cruzar piernas ni brazos. Entonces, dispónganse con los ojos cerrados, de preferencia, ábranse a recibir. Y dice que en el centro de su cubo, en la llama violeta, visualicen todo aquello que ya no requieren, que lo suelten. Dice, pero suéltenlo con desapego, con fuerza, es necesario que lo entreguen, porque ya no les es útil para este camino. O sea, ya simplemente tienen que aceptar quiénes son. A cada paso las cosas se han ido manifestando. Para muchos quizá ha sido difícil, pero cada uno le veía un propósito. Si quizá sea el momento de que lo suelten, depende de cada uno, pero en qué momento están, en qué paso están. Se comiencen a ver todo lo que los rodea, toda la energía que está en su alrededor y que va a comenzar a llegar. Es decir, envuélvanse de esta energía violeta, transmuten aquello que ya no requieren en este camino, aquello que ya han dejado de tener un propósito en su camino. Comiencen a verlo resuelto y entreguen aquellos problemas, lo que consideran problemas. Se tomen tres respiraciones profundas y en cada respiración llénense de esta energía violeta. Obtengan energía de transmutación. Y vayan viéndose a ustedes mismos como energía crística, como energía adorada. Que paso a paso se va a expandir, que va a iluminar el camino de muchos más. Siéntanse en paz, decrétense desde el yo soy, yo soy luz, yo soy paz, yo soy amor. Expándanse, siéntanse felices. Y con una sonrisa, váyanse haciéndose conscientes del aquí y del ahora. Tomen tus respiraciones profundas y regresen aquí. Esa fue la ayuda de Arcángel Metatron. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Luz María escribe y dice, Hola, buena noche a todas y a todos los hermanos mayores. ¿Te hablan? Agarraron comiendo. Estaban comiendo papas. Quisiera que Lucy, eso dice así, quisiera que Lucy me hiciera un decreto, por favor, para poder concentrarme. Ya que no he podido hacerlo. Ya que me di cuenta que tengo muchas cosas que quiero hacer, pero no he podido. No puedo concentrarme en una sola. Lucy, ¡help! I need some money. Gracias, Marta. Y agradecemos a todos. Sí, como ya habíamos leído, habíamos tenido tiempo para leer tu petición, tu solicitud de ayuda, pues ya tengo preparado tu decreto. Yo lo que siento es que lo que tienes, lo que debes hacer es concentrarte en el aquí y en el ahora. Eso te ayudaría muchísimo a manifestar la concentración en todo lo que haces. Y otra cosa es soltar, mira la ayuda que acabamos de recibir tan grande. Yo pues me siento supremamente privilegiada de no solamente de pertenecer al EMDUS, sino de recibir la ayuda de todos estos hermanitos mayores que están siempre a nuestro alrededor, diciéndonos, ¡hey, aquí estoy! Piden ayuda. Entonces, tu decreto dice así, Yo soy la inteligencia que comanda mi mundo en este instante y en todas circunstancias. Así es, así es, hecho está. Entonces, mi sugerencia es, respira, sé consciente de que en todo momento estamos respaldados, somos amados, estamos acompañados, y que lo único que necesitamos entender es que no hay tiempo, como lo decía el arcángel, no hay tiempo, el tiempo es una invención del hombre, el pasado, el presente y el futuro no existe. Entonces, solo tienes un momento para vivir y es este, solamente tienes un momento para vibrar y es este, solamente tienes un momento para manifestar y es este. Hazte consciente en todo momento de tus pensamientos, sensaciones e emociones. Entonces, llevarás a tu corazón y así manifestarás la concentración y los mejores resultados en todo lo que hagas. Ya. Muy bien, muchas gracias. Adriana estaba muy calladita. Era lo que yo decía, han hecho tan buenas preguntas que ya no ha hecho falta el regaño de Adri, pero ¿por qué no? Sí, bueno, quiero hacer una anotación. ¿Se han dado cuenta que cuando le hacen la barba, le está...? ¿Resulta muy bien todo? Pasamos preguntas, pasamos rápidas, hasta las leen bonitas. ¿Se transmite derechito? ¿No se nos cae la transmisión? ¿El guagua nos bota? Mucha energía para mí. Bueno, es momento de hacerles las recomendaciones del staff, que el staff está comiendo o está durmiendo, no sé qué está haciendo. Ya estamos. Y aquí estoy, aquí estoy. No me hagan quedar mal esto. Bueno, les recordamos que sus preguntas las hagan concisas y descriptivas, lo más descriptivo posible. Por ejemplo, podría ser que en la semana hayan estado con mucho trabajo y de repente tenían mucha tarea en la escuela y tenían que quedarse a hartas horas de la noche y se les quedaron. El guagua dijo, yo me voy con el staff, ahora está les acomodo la cámara. Ustedes, disculpen. Ustedes esperennos. Este ángulo no me gustaba, pero igual se ven mejor. Le afectó Metatron. Las lucio fue muy grande. Es que creo que ya estamos. Si nos ven un poco diagonal, todo estaba perfecto hasta los ajustes de guapa. El babá decidió que había que hacer un cambio de energía por ahí. Cambiarla de nada. Cambiarla de idea del tiempo. Está bien, perfectamente. No, que está mejor con el examen. Seguirán muy fuertes. Esto te va a ser muy fuertes para mí. Bueno, no regresamos al ejemplo antes de la intervención de Roa. Así que tenéis muchos trabajos, el perro reajustaba las cámaras y para acabarla les daba un clic en el ojo toda la semana. No es que me haya pasado, ¿verdad? No, no, no. Para nada. Para nada. Entonces así de descriptivos pueden ser. Sus hijos explicando su situación, cómo se sienten, sobre qué maestro quieren que les conteste, sobre su propio cuerpo, su alma, su perro, su tato, su perro. Los elementales decían también. Así, las árboles, las plantas. El yo futuro. Todo lo que se les ocurra, si no lo tenemos, se lo inventamos. No se preocupe. Y este... Regañando. Dice, ya regresé. Tiene como la pona entre las patas. Ya regresé. Hay una pregunta la que ustedes consideren más importante porque a veces nos llegan muchas preguntas de las mismas personas. No se desesperen, por favor, téngannos paciencia. También si ya les hemos contestado unas preguntas en anteriores transmisiones, den la oportunidad a las personas que se están integrando por primera vez a la transmisión. Y con respecto a los que ya les hemos contestado, ¿cómo van con sus avances? Ya hicieron la tarea. Si no, el director ahorita les va a jalar las orejas, ¿eh? Sí, ¿eh? Sí. Entonces, sigan bien, ¿eh? También, también, háganle la barba de estar. Pedro Trejo escribe y dice, gracias, Pedro, es la primera que escribe él, aunque no se ha seguido de tiempo atrás. Él mismo lo dice, dice, hola, ¿qué tal? Buenas noches hermosas del Escuadrón Sexy. De ser mon mon. Sí, de ser mon mon. Con cinco. Mucho lo que va a tener que trabajar. Un saludo a todas. Yo sigo sus transmisiones desde el primer video de mayo, en octubre, me parece. La preferida va a ser mayo. Octubre del 2016. Bueno, mi pregunta es, yo hace un año me separé de mi anterior esposa, pero creé dos hermosos hijos y actualmente tengo una relación con una persona de 25 años. Ella tiene cuatro hijos. A ver, ¿entendí bien? Una relación de 25 años y ella tiene cuatro hijos. O ella tiene 25 años y esos... ¿y a cuatro hijos? No sé. Ya te hiciste una. Son muchos hijos. No perdí el tiempo. Era mon mon y no tenía tele. Me siento muy enamorado al lado de querer casarme con ella. Lo que no me había pasado con la mamá de mis hijos. Queremos empezar una vida juntos. Ella será la persona indicada. Podré arriesgarlo todo. Pásenme bonita noche y felicidades a todas y al staff. ¡Qué bien me cayó este muchachón! Lo que dice acá en el Chamuel es que no depende de la fuera, sino de cómo estás tú. Que no pongas las expectativas de la felicidad o del estereotipo de cómo lo ha pintado la sociedad para que tengas que ser feliz solamente con una familia. O teniendo ciertas cosas, sino que puedes ser feliz con lo que ya tienes. O sea, si sientes la necesidad de tener esa compañía, de relacionarte con esta persona de esta manera, se adelante. O sea, las cosas llegan en su tiempo y son cosas que necesitas vivir. Si así lo crees para ti mismo, si lo crees necesario, adelante. O sea, las posibilidades son amplias. Así que no te limites. Y obsérvate qué patrones estás repitiendo o qué cosas has cambiado. O sea, es importante que a cada paso manifiestes una nueva versión de ti mismo para que comiences a abrir esas cosas que aún no te has atrevido a mostrar. Esa es la recomendación del Cángel Chamuel. Bueno, pues, convendría que hubiera un comercial, ¿no? Ah, bueno, yo, yo les comento. Vamos a hacer, recuerdan que hace ocho días les comenté acerca de una conferencia que vamos a hacer nosotras, estas bellas damas, también con nuestra compañerita, que me está mirando. Hola. Con Ágata. Gálata. Gálata, Gálata. Gálata, Gálata. Es que Ágata es una bruja que salía en la pequeña Lulú. Bueno, con doña Gálata. Entonces, los vamos a invitar, va a ser el 23, viernes 23 de febrero a las 7 de la noche. Y... Hora Ciudad de México. Ah, perdón. Sí, muy importante. Hora Ciudad de México. Sí, porque luego los astronautas no saben a qué hora vernos. ¿A qué hora van a pasar por aquí? Sí, tienen que estar de acuerdo. Listo. Entonces, estamos proponiendo un tema muy bonito que se llama la importancia de la feminidad en la espiritualidad. ¿Qué les parece? Muy bien. Va a ser igual a través de la página de Mensajes del Corazón. Así que pongan atención y ahí estén atentos. Y ya si no, pues nos van a poder ver igual a través del canal de YouTube. Pero va a estar muy interesante. Esperamos que disfruten esta nueva dinámica que no van a ser con canalizaciones, sino que va a ser simplemente tratar un tema y con nuestras perspectivas. Porque recuerden que nosotras también hemos pasado por muchas cosas. Sí, aquí no estamos. O sea, hemos hecho un trabajo todas y todos los que están aquí detrás. Y seguramente todos los que nos están viendo. Este camino... Bueno, ¿cuándo termina, director? Sí, doctor. Eh, va pecha pesando, precia. Ay, esta chica. ¿No las hacen como antes, mam? Señores mormones, tomen nota. Entonces sí, como dice May, es un camino que todos hemos iniciado pero con una decisión importante y es de volver a la casa del padre, de volver a ser el amor que ya somos. Muchas gracias Pues Valentín Segura García Escribe también y dice Hola, buenas noches, saludo al staff Y ustedes, chicas Ustedes Claro, pues Ya entendieron Bendiciones Gracias Bendiciones, mi petición es para recibir Respuesta o un mensaje de mi alma ¿Qué debo hacer para mejorar La situación económica? ¿Por dónde debo empezar a realizar mi misión de vida? De misiones Lo que dice Arcángel Miguel Es que comiences abriendo Puertas y oportunidades que no te habías Permitido tocar Dice, ya tomaste la decisión De De comenzar a Soltar muchas cosas Se sigue en ese camino, pero Ves certero de que las cosas van a llegar Si poco a poco las cosas Las cosas se van a ir manifestando Pero tienes que comenzar a moverte Quizá no sea por el camino seguro Con las cosas que ya has tenido experiencia Sino con nuevas cosas Nuevas experiencias Y con nuevas personas Así que eso es importante Que comiences a tener contacto con otras personas Y que las veas inocentes Sin juicios Esa es tu primera tarea Porque necesitas comenzar a ver al de afuera Tal como eres tú Dice, poco a poco Las cosas se van a mostrar De manera evidente Dice, que esa es tu tarea Por ahora Tenemos alguien que pregunta por primera vez Y se va a notar Él es Diego Santarcial de la Quintana Bienvenido Y dice Hola Quisiera preguntar por mi hermana Viviana ¿Para cuándo le llegará el amor? Que hace tiempo que está sola Gracias Bueno, como eres la primera vez Que te animas a escribir Lo que hemos platicado ya aquí Es que no podemos pedir ayuda Para una tercera persona Si tu hermana Viviana está por ahí Dile que ella escriba Que si ella lo permite Y si le ve un propósito A saber esas cosas Y con gusto lo preguntamos Pero no puedes intervenir por ella Si quieres hacer una pregunta Para ti Con todo gusto Le voy a dar el consejo Que tomamos De nuestros ancestros en México Que es Todos los domingos Llevan a las chicas cazaderas Camisa A la que le desea ¿A dónde? Por ejemplo A dar vueltas al parque Al quiosco Al Alameda En la Alameda O en el centro Donde está el parquecito Los chicos van en un sentido Y las chicas van en otro sentido De esa forma Tienen dos oportunidades En cada vuelta De encontrarse Los papás se quedan sentados En las bancas Y hasta una canción De Chava Flores Ahí al respecto Entonces quizás así Se pueda dar la posibilidad De que tu hermana Encuentre a alguien ¿Verdad? Dando vueltas en el parque De la canción Ay, de mi llorona Llorona Es una canción Que está dedicada A una chica Que se llama Sephira Dice Vámonos al parque Sephira Para ver si encuentras Conjuje Vámonos al parque Yo te llevo Tú responde Y luego dice Los muchachos por aquí Las muchachas por acá Y en las bancas Lica y lica O sea, mirando Los papás y las mamás Por eso decía Que hasta una canción Ahí está Una idea Y si le damos La palabra a Buda Ahora sí Por fin Es que falta de enfoque Salón de orejas Para mí Por cierto Nardillas Dice que Dice que La necesidad De silencio Ya es una prioridad Para muchos La importancia Siempre ha estado En lo exterior En el mundo Qué es lo que Pueden dar Físicamente Materialmente Dice Pero hay mucho más Que dar Simplemente Comiencen a enfocarse En el adentro Y comiencen a callar La mente Comiencen a ser Un desierto De todo lo que Lo rodea Esa es una metáfora Para que comiencen A enfocarse En todo lo que Tienen ustedes Y que pueden expresar Es momento De sacar Todo lo que tienen Pero energéticamente Con la vibración Que tienen Comiencen a expandirla Comiencen a mostrarla Si quizá la gente Comience a irse Y comience a Tener reacciones Diferentes A las que Ustedes Están esperando Pero A cada uno Le llega Lo que requiere En cada momento Pero La importancia Ahorita Es que Acallen la mente Porque necesitan Mostrar Todo lo que Han aprendido Todo lo que Está en su ser Desde ahí Comiencen A expresarse O sea No solamente Con la palabra Sino con La unificación De paso a paso Las cosas Se van a ir Mostrando Y van a ir Llegando Las cosas Las chispas La luz Que va A tocar A cada uno Para cada uno El camino Aparentará Ser diferente Pero Recuerden Que En el Tao Está el todo O sea A cada paso Las cosas Se van a ir Juntando Ese es momento De que Las cosas Comiencen A regresar A su origen No solamente Es una metáfora Sino que así Pasará Se poco a poco Irán viendo Como los cambios Se van a dar No solamente Los cambios Para uno Sino para todos El silencio Es necesario Para que Aprendan A regresar A su ser Al ser interno Al ser divino En esta fuerza En este lugar Encontrarán Realmente Quienes son Y la posibilidad De expresar El cielo En la tierra Hacer mensaje Del maestro Buda ¿Cuántos Entendieron El término Tao? Tao Es Significa Camino Ajá Incluso Hay un texto Que se llama El Tao Te Ching Que dice Cosas muy interesantes Por ejemplo Puede decir Entre ellas Algo que yo recuerdo De memoria Y que es Sin salir De mi puerta Puedo conocer Todos los caminos De la tierra Sin ir más allá De mi ventana Puedo ver Todas las señales Sobre el universo El Tao Te Ching Es un texto Que yo recomiendo Para todos Y el maestro Buda Nos ha recomendado El Tao Seguir el camino Ajá Bueno Muy bien Pues Este es un comentario A ver Adelante Antes de que me digan Que estoy muy calladita Está muy calladita ¿Verdad? Ups Ahorita que estaban Escuchando las palabras Del maestro Buda Me acordé De un tip Que nos dio Nuestro maestro De Reiki Hace mucho tiempo Que decía Bueno a mí En lo personal Me cuesta mucho trabajo Hacer meditación Porque me duermo Pero Él nos sugería Que también podemos Hacer meditación Caminando Y es decir Puedes vaciar Tu mente De pensamientos Mientras estás Caminando Por cualquier calle Pero yo lo voy a innovar En Puedes hacer meditación Mientras paseas A tu perro Entonces Si ustedes Tienen perro Y por lo regular Lo pasean Y si no lo pasean Qué malas personas Sáquenlo a pasear Aprovechen ese espacio Que ustedes Tal vez podrían decir Que es una pérdida de tiempo Para practicar Esta meditación En la cual Ustedes van Observando Lo que los rodea Escuchando los sonidos Y cachando Qué pensamientos Les llegan Y Desechándolos O poniéndoles Muy poquita atención Pero la cuestión Es que ustedes Vayan haciendo ese ejercicio Y después Lo vayan expandiendo Un poquito más Ese es mi punto Adelante Señor Y también Como mencionó Que habrá personas Que se vayan De tu camino Da las gracias Porque ya cumplieron El ciclo Que tenían que estar Contigo Y como la Frecuencia vibratoria Tu energía ya cambió Pues ya no están En sintonía contigo Agradece No hagas drama Porque se van Por favor Cero dramas Y bienvenidos A esos cambios Porque quiere decir Que estás Un pasito más cerca De donde Podrás estar Entonces Hacer felices Poner en práctica Lo que nos acabamos Van de decir Y a vaciar la mente Aunque nos dé miedo El espacio en blanco Puede ser atemorizante Las primeras veces Pero después Lo vas sintiendo Como recordando Que es tu casa Y ya no pasa nada Pero eso no pasa Lo del espacio en blanco No, para nada Era un hipotético Nada más Claro A veces sucede No siempre A mí también El maestro Que se dice En este San Germen En esta semana Específicamente a mí Me han encomendado Esa tarea De entrar en silencio O sea que a todos Nos está tocando parejito Lo de que Firme Y en silencio ¿Verdad? Sí señor Mayra Maldonado Escribe y dice Hola buenas noches Antes que nada Quisiera mandarles Un afectuoso saludo A todos En especial A mi querida Angie A la cual tengo el gusto De conocer Quisiera preguntarles Porque a mi pareja Le llegan rachitas No muy buenas En el trabajo Durante los seis meses Nos ha ido A ambos No muy bien A pesar de que Tenemos un empleo estable Saludos No sé cuál Es la pregunta específica Supongo que se refiere A algo de eso Si no No hubiera mencionado El asunto Le adivinamos ¿Qué quiso preguntar? Yo me quedo ¿Dónde estuvo La pregunta? Pues no sé Fíjate ¿Qué querrás De lo que ¿Sí? ¿O qué? ¿Fue descriptiva? ¿Detalles? Nos enteramos Nada más Pero bueno No sabemos Fíjense que también Tenemos saludos Laida Nedia Lizmende Dice Hola buenas noches Me encanta el ambiente Que transmiten Bendiciones Cristian Pomiano Ticón Hola chicas Un abrazo Desde Perú Hola Ya vi que tienes Tu página Qué bueno Que comienzas A abrirte A dar mensajes Que ya Te estás atrasando A él le habían jalado Las orijotas ¿Verdad? Sí Pero desde hace Más de un año Yo recuerdo eso Desde hace más de un año Te dijeron que él tenía Muchas facultades Para canalizar Y para dar servicio Que tenía que darlo ya Ya vi también Que tiene su página Y qué bueno Que está con nosotros Que se han pomiado Y con felicidades Y qué bueno Que se hacen servicio ya Vamos Vamos Ahí es el guaguá Que le toca a él Que le toca a él Mira la patita Dice La vida se puede disfrutar O se puede sufrir Dice Todo comienza con la perspectiva En que cada uno lo mira Dice ¿Es fácil estar feliz Cuando se tiene todo en la vida? ¿O esa es la historia Que ustedes mismos Se han contado? Dice Cuando están en el bosque Está el silencio Están los árboles Pero qué tan abiertos Están realmente Para realizar esta conexión Dice A cada paso Las cosas se van a ir mostrando O sea Así como Cuando prendes una linterna Simplemente ves Un paso adelante Dice Muchas veces Si vieran todo el panorama Ustedes mismos Se espantarían De todo lo que Hay en el camino Dice Muchos no Se darían cuenta De todo lo que son Capaces de hacer Pero Siempre se les va mostrando Lo que requieren En cada paso Así que Vayan soltando Y vayan felices Ser certeros De que el siguiente paso Es el que estaba Indicado Para cada uno Y que Necesitan Ese silencio Esa conexión Con lo divino Con lo eterno Para que las cosas Se comiencen a Expresar Como deben de ser Como realmente son Es el mensaje De el guagua hermoso ¿Y por qué tiró Hace rato Todo lo que tiró? Ah Es que dice Que la energía Está muy fuerte Y que siente Que Como que lo quemara Que está Empregnado en él Entonces Que él necesita Mover La energía Para que se vaya Acomodando Y que está Muy bien Y eso Esa es la palabra Movió Pues movió todo ¿Eh? No se notó Está en servicio El guagua Gracias El guagua Carla Lira Escribe y dice Hola Buenas noches Chicas y chicos Chicas y chicos Del estado Con la idea De diversificar Mis ingresos Y hacer lo que me gusta Tengo varios compromisos Dos trabajos Un diplomado Soy mamá De dos pequeñas Mi pregunta para los ángeles Es si todo esto De querer hacer Muchas cosas a la vez Es bueno para mis hijas Y para mí Agradezco de antemano Todo lo que hacen Por ayudarnos Con los mensajes Del corazón Lo que dice Arcángel Miguel Es que Necesitas hacer Cada cosa feliz Cada una Si cada una De las actividades Que haces en tu día Te da una alegría Es correcto Que sigas por ahí Dice Yo sé que A veces Sientes que las deudas Que las cosas Materiales Te atan Pero comienza A quitar Esa idea De las cosas Y desde ahí Comienza a poner Las bases Eres manifestadora Eres creadora Co-creadora Comienza a tomar Esa responsabilidad En tu vida Que tanto Tan segura Te sientes De ti misma Y Que tan Segura Estás De Comenzar A dar Esto que tienes Porque ya Hay mucho Que puedes dar Pero que tanto Te comienzas A cerrar Y contienes Por inseguridad Es de que La fuerza Más grande Está en eso Que aún No has compartido Dice Entiendo Lo de tus Trabajos Y que Buscas Una estabilidad Pero es importante Que lo hagas tú Estando bien En equilibrio Y que tengas Esa estabilidad Interna Esa felicidad Y no te vayas Preocupando Tanto por las cosas Porque le das Le das poder A todas Esas situaciones Difíciles Es el mensaje De Arcángel Muy bien Elizabeth Pereira Escribe ya Y dice Hola amigos Más bien dicho Hola amigas Y al staff Ven como sigue Si la reintegro Eso de mencionar El staff De su clienta Que las adora Besos Margarita García Carrasco Dice Hola Un saludo de amor Desde Sinaloa Quiero saber Si mi padre Tiene algún mensaje Para mí Él tiene varios años Que desencarnó Que dices Que seas feliz Dice Que no te preocupes Por él Que todo está bien Ya que le costó Trabajo Soltar Muchas situaciones Muchos enojos Dice Pero ahora me doy cuenta De que no tenía sentido Que mantuviera Todo eso Dentro de mí Simplemente Era el permiso Que te invita Que hagas lo mismo Que comiences A soltar Todas esas ideas De carencia Y de que alguien Te pueda hacer daño Que comienza A ver la vida Como algo seguro Algo certero Que va a llegar Algo que va a hacer Que vuelvas a ser feliz Pero sobre todo Comienza a reconocer Todo lo que ya tienes Estoy orgulloso De ti Y sé que vas a lograr Muchas más cosas Es el mensaje De tu papá Y seguimos Con Roxangel Y el oráculo Y el oráculo De ángeles Antes de que se duerma Porque así se duerma La que se duerme Es el guaguá La primera carta dice Tus hijos en la tierra Y en el cielo Están felices Y bien cuidados Por Dios Y los ángeles Lo que nos pide Es que soltemos Como a veces El control de querer Hasta decir Que lo que va a pasar Con cierta persona En este caso Bueno son los hijos Siempre a las mamás Les preocupa demasiado El consejo Que siempre les dan Es que lo pongan En manos de los ángeles De Dios Que tengan la confianza Absoluta Que en verdad Ellos están al lado Y que dejen De estarse preocupando Y llamando por teléfono Y como estás Y porque no has llegado Y cinco minutos de retraso Y que pasó Y que no sé qué Es como soltar Ese control De que a fuerzas Se tiene que llegar A cierta hora Es así Bueno ok Yo confío En que ellos Lo están cuidando Y no pasa nada Si llegan Un poquito tarde O sea Es tener la confianza Absoluta De que ellos En verdad Están cuidados Pero poquito tarde No mucho Te tarde En la segunda Carta De Azure Dice El resultado Que deseas Se presentará En el futuro cercano Ten paciencia Y fe Y no fuerces Las cosas Para que sucedan Lo que nos pide Exactamente Es que confiemos En que todo Se va a resolver De la mejor manera Y que no querramos Controlar Lo que va a pasar En el futuro Muchas veces pedimos Pero pedimos Queriendo que las cosas Sean a nuestra manera Como nosotros queremos Lo que nosotros pensamos Que así sea Y cuando no se dan Así las cosas Pues nos enojamos Y muchas veces Tenemos ese pensamiento De decir Ay pues a lo mejor También tengo que soltar Por aquí Pero en verdad No se suelta Entonces lo que también Nos piden Es soltar ese apego A que las cosas Se hagan Como nosotros Que creemos Que es la mejor solución Y es en verdad Soltarla a los ángeles A Dios A nuestro ser superior A decir Bueno Yo no sé Tener la humildad A decir En verdad Es que yo no sé Que es lo mejor Para mí Tú dime Que es lo mejor Y aceptarlo Y hacerlo Para que las cosas Así fluyan mejor Y la tercera carta Nos dice Que tenemos Un lazo especial Con los animales Y los ángeles Cuidan de las mascotas En el cielo Obviamente Es cuidar de nosotros Es cuidar también De las mascotas Porque las mascotas Lo que hacen Es quitarnos Todo lo malo Entonces bueno Cuida de ti Que es lo que nos han repetido Muchas veces A ver Primero cuídate Tú está bien Está en paz En tranquilidad Y vas a ver Cómo tú Esa paz Y esa tranquilidad Se la vas a pasar Al pequeñito Entonces pues más bien Cuida de ti Cuida de tu mascota Igual le puedes hacer Algún reiki Y también le sirve a ellos Entonces pues hay que Que cuidarlos Y cuidarlos El riesgo es que te tiren La cámara Y ese tipo de cosas Y falta el decreto De Lucía A ver A pena Ah bueno Pero también Está el comentario Del grupo Del grupo Sí Del grupo de feminidad Como lo comentábamos El camino Que nosotros Hemos iniciado Es el camino Que mucha gente Ha iniciado En busca pues De regresar Al amor Para muchas Ha sido Pues de alguna manera Similar Pero también Para muchas Ha sido difícil ¿Verdad? Porque uno Como dice nuestro director Muchas veces Da un paso adelante Y tres atrás Pero bueno Ahí seguimos Ahí seguimos Y seguimos Con toda la confianza Del mundo Para mí El tema Del amor Del regreso al amor Fue más como El hecho De defenderme De que había Más espacio En el seno familiar Había más espacio Para los hombres Que para las mujeres Así que En ese En ese ir y venir Me fui tornando dura Me fui poniendo máscaras Fui como Poniéndome a la defensiva Siempre Al fin y al cabo Mi alma Pues siempre fue guerrera Entonces La idea Es que para volver al amor Lo que yo hice O lo que Sí Porque pues Fueron muchos golpes Los que me di en la vida Lo que Lo que hice fue Algo Que un curso de Milagro Llama la rendición La rendición Es como saber Que estamos Como lo decimos Cuidados Respaldados Y es como Es como No Es entregar Nuestra vida Nuestro hacer Diariamente Al Espíritu Santo Así que Es como Como descargarse También Y que la responsabilidad Es de ellos Y no es mía Y que pase lo que pase Va a pasar siempre Lo mejor Pues tener como Esa confianza Bueno Hasta ahí Y el decreto De esta semana Tiene que ver Con el apego Y dice así Yo soy liberando Todo apego En mi mundo Soy un ser Completo Y amoroso Así es Así es Hecho está Entonces así Muy rápidamente Porque ya se nos Termino el tiempo Es el hecho Es el hecho Es el hecho de que Nosotros No Somos libres Somos completos Somos divinos Y que cuando Nosotros Estamos En ese En ese estado Lo que hacemos Es extender Nuestro Nuestra personalidad No Nuestra personalidad No Nuestro ser Es extenderlo Como lo extendió El padre Cuando creó A su hijo Cuando no lo estamos Cuando no estamos Completos Cuando no nos sentimos Así es porque No estamos Resueltos Y lo que hacemos Es proyectar Nuestras necesidades O nuestros vacíos En el mundo Entonces Ven la diferencia Cuando nosotros Estamos completos Extendemos Como extendió El padre Cuando nosotros No estamos Completos Lo que hacemos Es proyectar En el mundo Lo que todavía Está por arreglarse Por organizarse En nosotros Entonces La pregunta En este momento Sería ¿En qué estado Estás tú? ¿Qué tal? Que nos comenten Ah, y también Nos recordamos Que tenemos Nuestra página De lemdo.info En donde Ya también Se pueden hacer Comentarios Ya una persona Nos hizo el favor De hacer un comentario Bastante extenso Lo felicitamos ¿Y cómo se llamamos? Por aquí tengo el nombre Sí, te lo busco Y te lo digo En el nombre Que nos pareció Interesante Sí, se abrió bastante Se llama Marco Israel Rivera Ojeda Sí, muchas gracias No Marco Porque se extendió mucho Se abrió Abrió Y eso quiere decir Que está Tiene esa disposición A recibir Ayuda Y a contarnos Qué es lo que está sucediendo En su vida Gracias Si quieren verlo Como ejemplo De lo que podrían Hacer todos y cada uno De ustedes Al identificar O al entender O tratar de entender Qué es lo que nosotros Decimos como abrirse Les recomiendo Que lean lo que Él escribió Como comentario A la publicación De Galata De apenas el día de ayer ¿Verdad? Está en nuestra página Lemlu.info Sí, el tiempo se acaba Y falta el mensaje De Antar Pero antes de ello Me gustaría leer Este mensaje Que me parece Que muchos podrían estar En una situación similar Y además Por primera vez Escribe Mario Javier Si no recuerdo mal La primera vez Y él dice Muy buena noche A todos Estos seres de luz Que se encuentran En amoroso servicio De compartir información Y respuestas A nuestras inquietudes Pregunta ¿Qué hacer Cuando tu novia Cambia de haber sido Un ser amoroso Y cálido Para pasar a ser Un ser frío Y que me importista Que me importista Dice que me importa Yo la amo mucho Y deseo su felicidad ¿Qué debo hacer? Porque ya no me siento bien De no saber Por qué cambió Yo me amo Y respeto Las decisiones De cada ser Que ha sido mi pareja Me siento triste Gracias por la respuesta Lo que dice Arcángel Miguel Es que Tome la responsabilidad Simplemente De la parte Que te corresponde Le permite Que ella Siga su camino Y que Comience a ser Lo que Requiere Dice Hay muchas situaciones Que tiene que resolver Y eso solamente Le corresponde A ella Si tú quieres Continuar a su lado Adelante Pero si no Tú tienes Una responsabilidad Contigo mismo Y Comienza A Ver De manera Objetiva Cómo vas a Responder A todo ello Dice No No Achaques Culpa Simplemente Ve con objetividad Las cosas Cómo se están Dando Y Suelta Y se hacen Desapego Hay muchas cosas Que Vas a comenzar A comprender Más adelante Pero por ahora Tu papel Está En comenzar A hacerte Responsable De ti mismo De tus acciones Y de qué Es lo que Vas a manifestar Para tu siguiente paso Es el mensaje De Alcángel Miguel Me cuelo Una pregunta Una pregunta Más Laida Neri Arizmendi Quien es El desarrollo Ya sabía que lo sabía No es cierto Eso se lo puse Hola Deseo saber Quién es mi Arcángel Por favor Tengo una Perrita Chihuahua Y a veces Se queda Viendo Hacia un Lugar Como si Viera Algo O alguien Y deseo saber Quién O qué Está aquí En mi hogar Te ríes Porque el guagua Hace lo mismo Sí El guagua Hace lo mismo De hecho Hasta juega Con las lucecitas Parece que Las quiere morder Y la gente Se le queda viendo Como que Tiene comezón No Sí Bueno Así lo hace Y Lo que dice Tu perrito Chihuahua Es que Estás muy conectada Con los elementales Tú misma Ya lo has Mencionado Y lo sabes Simplemente Tienes que Comenzar a abrir Esa puerta De comunicación Comenzar a hacer Esa conexión Sí De manera pura Que lo veas A los ojos Eso dice el guagua Que abras la conexión Con tu perrito Chihuahua Que lo que busca Es cuidarte Que Para él Aún Muchas cosas Son nuevas Pero siempre Va a buscar Y procurarte En específico Eso que ve Es una hada Pero Él no le Encuentra Aún Esa forma Sé que La necesidad De comunicación Parte de ti misma Que abras Esa puerta Abras ese camino De comunicación Con los elementales Con quienes Estás más conectada Y desde ahí Las cosas Se van a manifestar Sé que Ya no Te pongas A ver Hacia otros lados Que te enfoques Eso es importante Aquí tienes Arcángel Miguel Arcángel Uriel Y está Arcángel Ariel Esa es la respuesta Del guagua hermoso De tu chihuahua De tu alma Ya ¿Antar? Ah, sí Ahora fue lo último Que dice Antar Dice Las expectativas Siempre tiran Un proyecto Porque Las bases Van a ir Sentadas En un Campo Energético Que Tiene Varias Pautas Ustedes Lo toman Como posibilidad Pero Si se enfocaran En el presente Y desde ahí Colocaran Cada pieza Como si fuera Una tirada De ajedrez Se darían cuenta De que pueden Manifestar Muchas más Cosas En este momento Hay muchos proyectos Para muchas personas Y sobre todo Para la tierra Misma Hay muchos cambios Que comienzan A darse De manera Evidente Que cada uno Debe de poner Su granito De arena Manifestando La mejor Versión De cada uno Manifestando Esa luz Que nace En ustedes Como en la física Cuántica Dice El observador Tiene un papel Importante Pero si ustedes Mismos Se dieran No solamente Como observadores Sino como Co-creadores Que tienen La posibilidad De cambiar La curva De la manifestación Del tiempo Y del espacio Las posibilidades Serán infinitas Pero el enfoque Hará que vayan Hacia un punto Que los beneficiará A ustedes Y a todos Siempre haciendo Desde el propósito Más alto Desde las posibilidades Infinitas Que van a Convulsionar En una gran realidad Del amor En manifestación Ese es el mensaje De Antar Antar es Medio complicado Vuelve a explicar Quien es Antar Porque hoy tenemos Varios Varios Asistentes ¿Quién es Antar? Antar es El alma De uno De los integrantes Del EMDU Así lo conocimos Él ha tenido Muchas encarnaciones Y en específico Esta que llamamos Antar Fue donde Aprendió Muchas cosas Incluso Estuvo cerca Del maestro Jesús Y lo que Él siempre ha buscado Es ayudar Con este conocimiento Que tiene Y ya tiene Tantas ganas De expresarse De hacer llegar A muchas personas De ser la diferencia Para muchos Y quiere dar Este conocimiento Así que le damos La palabra En este espacio Porque sabemos Que hay muchos Que vibran En esta idea De las cosas Va muy ligado Hacia la física cuántica Hacia la química Biológica Me dice Me insisten mucho Con la química biológica Dice Que los vectores El tiempo Dice Pero Yo sé que no Muchos me entienden A la primera O que no están Dispuestos a ello Mi fortaleza Está en la alquimia En la condensación De la materia Pero poco a poco Les iré hablando Más acerca De todo A este santa Yo sí lo entiendo Yo soy la que Me cuesta trabajo Y dar las ideas Yo creo que eso es para Para aquellos que son racionales Y quieren dar el primer paso Creo que va a ser la forma En que está encontrando Para llegar a ellos O que tiene tendencia Al pensamiento Explicativo Al pensamiento Al pensamiento también De causa y efecto Que deriva en una posibilidad mayor En el mundo Y él es así Y yo lo reconozco mucho De esa forma también Y lo agradezco mucho Porque en verdad Sí lo entiendo Y bueno pues Debo decirle también Nada más Que su alma Bueno Nos habla Pero su expresión En el mundo Anda por ahí Dime Tiene Alguien tiene que hacer La tarea Alguien tiene que hacer Esta dura tarea De ir por los antros O tener amigos O tener Pues Mucha vida social Porque no cualquiera La tiene Y bueno pues Ir por el camino Del mundo Digamos Estamos llegando A la parte final Pero bueno Quisieran Presentarse Cada una de ustedes Y despedirse a la vez Y hacer el comercial De las pulsinas Las tazas Y los collares Los collares Toma tu taza Este es de Metatron Metatron que Nos acompañó hoy Y nos dio un regalo Tan grande Muchas gracias a Metatron Y dice Horra tu sensibilidad Abre tu corazón Dreams Punto Solo el amor es real Y esta es la pulsera Pulsera que sale Con el color De nuestro vestido Una El color azul Es de la Virgen María Y es de Miguelito La mía Es de sirenas Porque también Son parte de este mundo Junto con los unicornios Y el mensaje Que tiene dice Haz de manera perfecta Expresa desde tu pureza Mensaje muy importante Esta pasita que dice Lopi Dice Atrévete a expresar tu ser Y sé feliz Acángel Gabriel Que ha estado muy desaparecido El otro día El otro día estaba pensando Justamente eso Gabriel ha estado conmigo Toda la vida Pero también toda la vida He estado entre que callado Y que no Estamos en una etapa De que callar Este es de un venadito Y dice La sabiduría ya es en ti Solo aprende a mirar más allá Que bueno Es de Buda Que fue lo que nos dijo Que acalláramos la mente Entrábamos en meditación Aquietáramos Y vamos a encontrar La respuesta Que tanto estamos buscando Dentro de nosotros Debo decir de Gabriel Gabrielito Que tiene un sentido De un humor Increíble Muy divertido Muy amoroso Muy divertido Él me dijo Que una vez me dijo Te doy mi tarjeta Para que cuando requieras de mí Con mucho gusto Aquí está mi tarjeta Me llamas Y yo vengo Dice que sigue en pie La propuesta Bueno Que de una vez Venga y que nos diga algo Dice que Muchos lo relacionan Con los cambios que vienen Sí porque el anuncia El anunciador Dice que Poco a poco Las cosas Se van a ir mostrando Que no les va a caer De sorpresa Porque Ya se han estado Preparando ¿Verdad? La maleta El maletín Todos los que nos ven También han estado Haciendo la tarea Todos Y hay muchas cosas Que pueden comenzar A desarrollar No solamente en el mundo Sino en ustedes mismos Comiencen a expresar Todo lo que tienen Para dar No se sientan vacíos No se sientan tristes Es importante Que vayan felices Que vayan con una sonrisa Tocando puertas Dice No crean que va a ser Literal Sino que con su expansión Va a ser como si tocara ¿Cuántos les van a abrir? ¿Cuántos se van a ir? Eso va a ser divertido Así que disfruten el camino Esa es la mensaje Gracias Gracias Y ahora sí ya nos vamos Adriana Roxangel Los invito a visitar El grupo Que está en el Sanchez De Corazón De Oráculo De Ángeles Con Roxangel Pero para poder ingresar Contesten tres preguntas Siempre se quedan En la primera Y les faltan otras dos Si no No les puedo mudar Ok Ahí los veo Estión de enfoque Atención Ahí dice Tienes que contestar Y adivinen qué No, contestan O se quedan en la primera Y les faltando Ajá Oigan Les dimos el comercial Pero visiten nuestra página De Facebook Dreams.soloelamorreal También está en Instagram Están las pulseras Si quieren hacer un regalo Para este 14 de febrero Allí están Las pulseras Los collares Tacitas Y las tazas Y las libertas Bueno Yo soy Mayuritsin Y también estoy en la página De lembo.info Con las canalizaciones Y meditaciones De cada semana En donde Hacemos cosas Para liberar Para expandir Espero que muchos Lo sigan Que pueden hacerla Cada vez que ustedes quieran Y también están Los inscritos De Mayuritsin También están Los de Antal Y Anael Ya Emelis No se olviden También visitar El Instagram De Guagua Que es Guaguahermoso W-A-W-A-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F Viernes 23 de febrero a las 7 de la noche, hora Ciudad de México, con el tema que vamos a tratar, la importancia de la feminidad en la espiritualidad. Quisiera que también Galata se despida. Que se acerque, por favor, llamando a Galata a encargarlos de abarrotes. Y faltó su participación. Sí, por eso me hago. Ah, pero ya terminamos. Bueno, si quieren les cuento rápido, resumen. Bueno, mi asunto, mi experiencia con el no amor, tuvo que ver con no valorarme. Entonces yo veía todo muy gris. La bala, la u, el drama, no saben. Pero lo primero que me dijeron cuando yo llegué a Lendú es, oye, déjame hacer eso. Y sonríe. Parte de las canalizaciones que hicieron para mí fue, ve feliz, lo mereces. Entonces, es el trabajo que he realizado, como dicen, vamos a paso a paso, regresamos, pero seguimos dando pasos. Y es la manera en como yo he encontrado que efectivamente lo que los decretos como yo soy amor, yo soy luz, yo soy paz, ayuda en el trabajo de lo cotidiano y en la vida espiritual. Y bueno, pueden, este, leerme en algunas escritas que tengo ahí, en demtu.info. ¡Adiós! Y es Gálata. Y es Gálata. ¡Ah, es Gálata! Bueno, Agata, pequeña Lulú. Y aquí tenemos también a Mark. Mark, saluda. Buenas noches a todos. Este, yo soy parte del staff. Estoy aquí apoyando a estas hermosas chicas. El Espadrón Sexy. El Espadrón Sexy. Y este, y bueno, tengo ahorita dos escritos. Ya viene el próximo, los invito a que dolean el siguiente. El tema va a ser sobre el olvido. Bueno, espero que lo lean y me compartan. Muchas gracias a todos. Gracias, gracias. Y nos vamos cantando, ¿no? ¡Sí! A la one, a la two, a la one, two, three, four. Pídeme, pídeme, pídeme lo que quieras. Que yo soy, que yo soy, tu santo de cabecera. Pídeme, 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 pídeme lo que quieras. Pídeme, pídeme. Pídeme, pídeme. Pídeme, pídeme. Pídeme, pídeme. Pídeme, pídeme. Gracias.